Se tiene que usar cuando la temperatura baja. Si la temperatura sube, enseguida se quema, así que lo echamos un poquito así por encima. Me llevo tu plato, Tony. Eso lo vuelve más, le da un aroma, un sabor ahumado. Esta es la de carne, esta es la de trufa. Esta es la que he hecho yo. Y la de marisco. Esto va a que me da tanto tiempo que te vas a poner. Está hecho a comer. Y la de marisco. Guau. La de marisco le puse un poco de perejil por encima. Y también yo siempre le pongo ralladero de limón. ¿Vale? Estos dos detalles que es lo de limón y el romero. Sí. A ti como restaurante no te cuesta nada económicamente, pero le da un toque a trato. El hecho de que hay un cocinador haciendo texto en la mesa. ¿Eso es un chic? Sí, muy chic. Pero zapaló es chic, ¿no? Sí, sí. Por eso. Que te lleven esto y que te lleven el humo a esto. Es un punto chic que... Claro. Bueno, chicos, empezar. Tener mucho cuidado, que también te leen. Muchas gracias. Este es el fuat que ha traído. Cris. No es un paté. Es un fuat. El fuat es paté, ¿no? Sí. Sí, paté delicado. Gracias. 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 Gracias.